Familia Flow, la zona, nada, para los duros de Miami, la gente que está en el visual. No se pueden perder esta información que le vamos a dar aquí. José Javi en la casa. Javi, gracias por tenerme siempre. Bro, sé que tienes un evento ahora en abril, ¿no? Cuéntame un poquito más de este evento. Sí, en sábado y domingo, 2 y 3 de abril, de 10 y media a 4. Ok. El evento, bueno, voy a decir la información de dónde va a ser y todo, en City Place, en Doral, en Miami, Florida, por supuesto. Y es un seminario que el año pasado hicimos el primero, el segundo, de la Academia de Creative Film Academy, que es una academia que enseñamos al mundo entero latino cómo hacer video, cómo hacer negocio, cómo hacer iluminación, todo. Y el seminario es para que tú tengas un día de aprendizaje. Nunca han hecho esto en español. Ok. Somos los primeros y, pues, muy orgullosamente, pues, se convierte en un evento muy grande, ¿me entiendes? Qué duro. Y es, nada, te enseña cómo conseguir clientes, conoces artistas, conoces puntos de vista, cómo crecer en las redes sociales, hacer un networking, ¿sabes? Te conectas con otra gente de la comunidad de firmaciones. Ok. Del año pasado salieron mejores amigos. Hubo unos que se volvieron parejas, un muchacho y una muchacha, increíblemente. Muchas personas dijeron que aprendieron en un día más que en la universidad, la cual es triste en una parte, pero en otra estamos haciendo las cosas bien, brother. Ok, miren, les digo algo. Para todos esos muchachos que están allá afuera, que tienen un sueño, ¿no?, de entrar en el mundo del filmmaker, lo que es video, reality, podcast, serie, Netflix, todo lo que tú quieras, aquí vas a poder aprender o obtener mucha información. Y por, miren, él estaba, por ejemplo, en la universidad a la que me estás hablando. ¿Qué precio tiene la universidad al año? Bueno, el averaje, ¿sabes? Como el porcentaje más o menos de 30.000 a 40.000 al año en Estados Unidos. Este señor que ven aquí, para el que obviamente está entrando nuevo en este mundo, quizás no conozca de él, otros sí conocen de él, obviamente, pero ha sido director, productor de inmensidad de artistas allá afuera, por ejemplo, nombres que me puedas mencionar con los que has trabajado tú. Dar y Anki, Nicky Jam, Wisin y Yandel, Ye Álvarez, Don Omar, todos los artistas, gracias a Dios, eso ha sido una bendición. Y para algo que dije, porque hablamos del precio de la academia, pero el precio del seminario, no tienes que estar en nuestra academia, para tú ir al seminario es 29 dólares nada más, por dos días de evento, o sea, son 14.99 por día. Y tienes invitados especiales como Ye Álvarez, Nuno Gómez, este servidor que está aquí también, DJ Semáforo, vas a ver sobre la contabilidad, tenemos muchas sorpresas, no puedo decir otros nombres, lamentablemente, porque no puedo ponerlo en promoción por cosas de mercadeo, pero va a haber muchas sorpresas y rifas. Y de lo que estaba hablando, perdóname, con toda la industria sí, y ha sido una bendición, gracias a Dios, y pues sí, con todo, no creo que hay uno que no haya trabajado conmigo. Qué duro, mira, ya sabes, vas a aprender del mejor, pero como él decía, no tienes que estar suscrito a este curso que él tiene, este día, que serían dos días, sería sábado y domingo, ¿verdad? Sí, sábado y domingo, y son dos días de diferente información de cada día. Hay un día que vamos a hablar sobre mercadeo y sobre crecimiento, y otro día vamos a hablar de cómo conseguir clientes, y pregunta al panel, o sea, vamos a tener una perspectiva de un artista que a él le gusta, de los videos, cómo él creció, cómo tú has estado creciendo, por ejemplo, en esto que tiene que ver de podcast, porque no solamente los videos y los visuales, todo el mundo necesita visual, todo el mundo para crecer, no es solamente videos musicales, claro, mi fuerte es videos musicales, pero están los podcasts, están los documentales, las películas, los comerciales, cosas de eventos, cosas de conciertos, esto, imagínate, es ilimitado esto. Ya saben, para todos los que viven en Miami y los que viven fuera, igual, si tienes la opción, o tienes la posibilidad de estar presente ese día, o me dijiste que es en abril, ¿qué fecha? Abril 2 y 3, sábado y domingo, en City Place, en el Improv Miami, de 10 y media a 4 de la tarde, y para que estés más cómodo, vas a tener meseros, es como si estuvieras viendo un show en vivo, en un teatro, tienes meseros, tienes tragos, si quieres beber tragos, lo que tú quieras, va a estar ahí el menú, y compras lo que tú quieras, un menú muy bueno también. ¡Qué duro! Familia, ya saben, abril, abril es un mes importante, donde tienen que, ya les digo, todos esos chamaquitos, todos esos muchachos, obviamente, no solo hombres, mujeres también que están incursionando en esta área de lo que es el filmmaker, pueden entrar, ya saben, no necesariamente tiene que ser para una cosa, pueden hacer cantidades de cosas comerciales para compañías, series, miniseries, contenido para redes sociales, en fin, inmensidad de cosas, aquí el caballero y todos sus invitados le van a dar información. Perdóname, un ejemplo que el año pasado vinieron personas de contabilidad que les interesa hacer contabilidad en la industria de artistas, o sea, de música. Vino personas que hacen edición, vino personas que son directores, por supuesto, vino personas que solamente hacen podcast y quieren crecer en esto que tiene que ver de DJ, de locutor, de todo eso, y pues, o sea, vinieron gente de los ángeles, vino gente de México, vino de Perú, de Ecuador, la cual, eso me impresionó porque no lo esperaba. Eso no es una excusa como tal, tú estabas ahí exactamente. Yo estuve y de verdad que fue magnífico, así que nada, no te lo puedes perder, ya saben, abril, aquí vamos a estar dejando la información, los esperamos, yo voy a estar ahí, como dijo Javi, viene J. Álvarez, va a estar Nuno Gómez, también un director súper conocidísimo también en la industria. Y una oportunidad de ganar una computadora, varias cosas, ¿por qué? Porque tenemos una rifa, cada persona que entra va a tener un ticket con un número y al final del evento, como una rifa antigua, vamos a escoger como cinco, seis, son como diez premios, uno en una computadora, unos audífonos profesionales, tenemos muchas cosas que ese día va a haber, eso tiene mucha, oye, es mucho más fácil ganarte algo ahí que ganarte la lotería en el mundo con 500 millones de personas. Familia, ya saben, yo personalmente los invito a que asistan, yo voy a estar por ahí y van a haber muchos invitados, son dos días de bastante aprendizaje, donde si estás incursionando, creo que este es un momento súper interesante para ti, así que no te lo pierdas, la información te la estamos dejando, José Javi y su amigo nuclear, Flow Lasona, los invita, así que ya saben. Miami, buenas noches. Bienvenidos al seminario más importante de Filmmakers en español. En la universidad no había aprendido tanto como aprendí, hoy aquí... Mis expectativas estaban acá, y de verdad que todo fue acá. A mí esta clase que hemos recibido hoy ha sido increíble, poder conocer a José Javi, tener la experiencia de hablar con Nuno Gómez, Compartir con otros colegas del mismo ambiente. Me he dejado asombrado de tantas cosas que no sabía. Venir de Puerto Rico. Somos de Nicaragua. Vengo de Colombia. Vengo de Ecuador. Yo vengo de Colombia, Carolina del Sur. New Jersey. Soy de Venezuela. Soy mexicano. Ya regresa el seminario en español de Filmmakers más importante del mundo, el segundo evento de Creative Film Academy, titulado CFA2, Sábado y domingo, 2 y 3 de abril del 2022. Esta vez será dos días de evento. Tenemos muchos invitados especiales y sorpresas. Algunos invitados, el artista independiente internacional Jay Álvarez, el mega director Nuno Gómez, el dueño de Learn Filmmaking, y muchos más invitados. Haz conexiones en la comunidad de Creative Film Academy. Aquí podrás hacer oportunidades ilimitadas de networking en todo el mundo, crecimiento en la industria, aprenderás nuevas formas de conseguir clientes, podrás hacerle preguntas al panel de directores, tendremos entretenimiento, rifas y mucho más. Si eres principiante o profesional, esta es tu oportunidad. Recuerda, solo tenemos 300 espacios en este evento. Será dos días de 10 y media de la mañana a 4 de la tarde, sábado y domingo, 2 y 3 de abril, en Miami, Florida, específico en City Place de Doral. En el importante improv. Dale click al link y compra tus taquillas. Muchas gracias.